Música Música Alguien Música Un juguete le voy a poner aquí encima ¡Olé! Vamos Javi Ay 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 ¿Qué fuentes? Me veis De mis hijos, en concreto de uno de ellos. ¿De uno de ellos? Sí, pero tenéis que meterla con el puesto. No, Darío. O al 11, ya bueno. No le entendí eso, eh. O quise entenderte. ¡Cuidado, Marcos! ¡Vamos, Jaime! No, no. ¡Vamos, Lu! Muy bien, Lu. ¡Chivo! Sí, la verdad es que sí. Voy a hacer una foto al tuyo para que te calles siempre. Eso. ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! ¡Qué bueno! ¡Dale, me encantan, eh! ¡Eh! ¡Vamos, Álvaro! 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 Cuidado, 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 porque el campo está muy rápido. ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos, Alon! ¡Bien, Alonso! ¡Dale, Vito! ¡Que me quedo por el tren! ¡Vale! ¡Vamos, Lu! ¡Ponla, tío! La tía es... ¡Echo, eh! ¡Bien! 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 ¡Está grabado, ¿no? Este justo no, macho. Este justo no lo hemos grabado. ¿Quién lo ha metido? Muy bien rematado. Hola, pequeño. Se hemos dicho que le ha quitado la camisa. No, es que se lleva ahora así, en la Slim Fit, tío. Tú no tienes huevos. Tú no tienes huevos. Y yo, vamos. Muy valiente, ¿eh? Si hace tiempo que no se pone la camiseta de elefante. Eh, tú que no me has visto los domingos, no te jode jugar. Eso es veré, el elefante. Eso sí. La hago en la... ¿Conservas, no? ¿El qué? La camiseta de elefante. Vamos, Beltrán. Ah, no. Mira la del hipopótamo. Hipopótamo. Es ingenio. Vamos, Marco. Los a correr son... medio gol. Estos son los pobres. ¿Cómo les ponemos tampoco a este? De Madrid. ¡Ahí está! Ahí está. Aquí está... Ahí está... Lo vamos a 1-0 a la banda. A la cosa de ellos. Empezando. ¡Manu! ¡Jaime! ¡Qué hacía de ellos! ¡Dale, cara! ¡Dale, Manu! ¡Dale, Manu! ¡Javi! ¡Esta! ¡Túbales fuera, eh! ¡Túbales fuera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale! ¡Venga! ¡Pídele a Jaime! ¡Vengo! ¡Solo! ¡Solo, Darío! ¡Darío, Darío! ¡Solo, Darío! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! ¡Ahora, que buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos, Lu! ¡Eh, Lu, que es un super-science! ¡Ha puesto el traje! Pues ha ido ahí de dos, pero vamos. ¡Dale! ¡Salto, salto! ¡Salto! Falta en cuatro. ¡Cambiará! ¡Cambiará! ¡Esa es tuya, Jaime! ¡Jaime! 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 ¡Súbel, eso un poco! ¡No mucho, no mucho! ¡No! ¡Esa es mía! ¡Esa es mía! ¡No! ¡Esa es tuyo! ¡Diguelo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, Álvaro! ¡Ah, qué bien! De churro, pero ha salido de puta madre. ¡Venga, Álvaro! Vamos, vamos, vamos. Para acá, o sea, impresionan más que los galleos. Ese verde está mojado... Pues un poco más para allá. Esto también está mojado por aquí. Pero no quiero a nadie, o no, no quiero a nadie, o no. ¡Lleva, al marco! ¡Lleva, al marco! Pero lo que pasa es que luego, pues eso, ya hay que chalar un niño. ¡Muy las botas de rojo, mi campo me jazó! ¡Vamos! ¡Vamos, vengan! ¡Ven! 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 ¡Solo, solo! ¡Jáine, Jáine, Jáine! ¡Ah! ¡Que se despliegue! ¡Vamos, Jaime! ¡Segundo palo! ¡Vamos, Jaime! ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ya, cabrón! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos! Vale, ya estamos en la media. Tres. 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 Llegas, 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 bien. Eh, para, 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 Arby. ¡Arby, no! ¡Arby, no! ¡Arby, no! ¡Arby, no! ¡Vamos! ¡Eh, portero, portero, si no! ¡Portero, mano! ¡Eh! ¡Muy un portero desde ahí! ¡Mano, mano, mano! un pobre, tocar algo... ¡Tiene ganas de tocar algo! ¡No me ha salido ni la bola! Llegas, 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 llegas... ¡Oh! ¡Uy! ¡Vamos, ya a ver! ¡Vamos, ya a ver! ¿Te lo dole? Lleva un rato tocando sola. Mano. Aquí. Sí, la mano, la mano. Perdona. No, desde luego. Ni pensarlo. Ni pensarlo, ni pensar nada. Venga. No, 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 no. No lo han dejado. Hostia, no está bien la cosa. Me dijo Darío que sí, que el viernes le daban. Se lo han dicho porque no lo ven bien. Sí, ya. El primero ven bien, una semana. Yo no contaba con él hasta después de Reyes. Es que sí. Vuelve, vuelve, vuelve. Si vuelve este sábado, por favor. Marco. ¡Felices! ¡Buena! Muy bien. Muy buena. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue tú! ¡Muy buenas! ¡No las calles! ¡Muy bien! Ahora sí estamos. Un par de John más y ya está. Bueno, pero a mí con dos más, ¿dónde vale? No necesito más. ¡Ahí va! Es que aunque aterrían de mucho, mantenían la presión. ¡Llega la Jaime! ¡Buena Jaime! ¡Ven arriba! ¡Llega! 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 De bajo el de ayer no me parecía tan malo como el equipo, digamos. ¡Llega fuerte, Llúñez! ¡Llega fuerte! ¡Solo, solo! ¡Llega currencies! ¡Llega varias! ¡Halo, marco! ¡Llega marco! ¡Llega marco, marco! ¡Lo, marco! ¡Llega marco! ¡Va! ¡Llega marco! Tuya, 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 Kevin. Pero la cosa. ¡Cabeza, Ritmi! Bien, es que es lo que pruebe. Voy a dejar un central y dos porteros. También te sale bien, es que... Bueno, pero tu jugador se acostumbra a jugar ahí a... Ahí suel. ¡Hala! ¿Te lo ha hecho? Te voy a rascarte la cabeza. Bueno, pero esto ha hecho cabeza. ¡Bien, Aleti! No, no, pues no he visto los dañitos. ¡Ah, pájaro! Ya sé por qué ibas a grabar tú. Claro, claro, claro. ¡Coño, bozada, tu hijo! ¡Ah, es verdad! ¿Está ahí? Pues no lo había visto. Ya, ya. No lo había visto. Yo estoy grabando. Porque no lo había visto. Alexis, dile algo a Carlos. Eso lo graba cuando juega. Estoy haciendo competencia. Hombre, ¿eh? Eso lo graba. Es que le veo poco. Tenéis que entenderme. ¡No, no, 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 no. ¡Vamos, Jaime! Se llega. Mañana no pone nada de lluvia. Puedo ver viernes y cinco así. Mañana a las tres lo puedo ver. ¿A las tres, Juá? Sí, salgo de la tienda y me vengo. ¿A las tres? ¡Vamos, vamos, vamos, Moñi! ¡Vamos, vamos, vamos, Moñi! ¡Qué bien! ¡Vamos, Santi! ¡Qué bien, Ángel! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos, vamos, exactement! No dejes que salga Sergio. ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! ¡Vamos, Moñi! ¡Vamos, Moñi! ¡Vamos, Arcan! ¿Te quieres juntar, amor? ¡Bien, Javi! ¡Vamos, Arcan! ¡Vamos, Oskar! ¡Vamos, Oskar! ¡Vamos, Oskar! ¡Abre, abre! ¡Para un poquito, eh! ¡Para un poquito! ¡Vamos, Deltrán! ¡Vamos, Deltrán! ¡No, no corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡Estira! ¡Uy! ¡Vamos, Deltrán! ¡Vamos, Deltrán! ¡No puedo correr! ¡Que yo delantero, Cachita! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡Que yo delantero, Cachita! ¡No puedo correr! ¡No, no, no! ¡Mucha casca! ¡Efectivamente, le van más! ¡A parte, eh! ¡No! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Corre mucho, Eduardo! ¡Es que corre mucho! ¡Cogela, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Lucas! ¡Tengo pies! ¡Tengo pies, chicos! ¡Vamos, Oscar! ¡Ya tenemos la foto! ¡Vamos! ¡Para la gente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero a Lesslie, la roca, acá. ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, a la loca! Hay que soltarla. Hay que sol... Es que es tuya, te... ¡Elma! 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 ¡Puida a Lucas! ¡Cuida a Lucas! ¡Viva! No, Lucas! Como pedimos así... Madre mía... Sí, yo las mías las pasé a la... A cada uno será por su cuenta... ¡Cuidao, Joan! Macho... Que creen que es para esto ganado y no hay que seguir adelante. No, es que tiene que haber de más buenas, para... Por lo menos tenerlo con la verdad. Que va, va, va... Para cuello. ¡Vamos! Por lo menos que el empate no joda, ¿vale? ¡Faltando! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡El desayuno que te ha hecho tu madre! ¡Esa es nuestra! ¡Ay, qué pena! ¡Venga, vamos! ¡A correr! ¡Esa es nuestra! ¡Ya, por favor! ¡Mira, Jaime! ¡Ahí! ¡Mira, Jaime! ¡Mira, надо! ¡Santi! ¡Luca, muchachita! ¡Luca, ya! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Oh! Buena, Luka, buena Vamos, Oscar Vamos, Santi, vamos, Santi Vamos, Núñez Vamos, Oscar Vamos, Santi, que llegas Vamos, Santi Mira, mira Vuelva 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 No, no, no. Dilo. ¿Eh? Dilo. ¿Qué tío? Cómo se ha callado ahí. Pobre. Muy mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oscar. Oscar. A ver si ya paga una para cada uno. Apoyo. Porre, reparte una para cada uno. De menos cuatro hay. ¿Cómo se dice? Toma, y esto también, repartirlo. ¡Hala! Ha triunfado, eh, la noche. ¡Arcan! ¡Ya, Arcan, ya! ¡Ya, Arcan! ¡Eh, Lucas! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Qué bueno! ¡ admittedください! ¡Ya electricity! ¡¡Qué buena! ¡Que buena! Bueno, bueno ya está el gol de la función. Jaime. ¡Dale, dale, dale! ¡Sátalo, dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Pásala! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos a llevar! ¡Venga, Darío! ¡Venga, Darío! ¡Venga, Darío! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Darío! ¡Cuidado a Óscar! Iba metiendo los pies en todos los... ¡Mi madre! ¡Vamos! 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 Lo flojito también entra, ¿eh? Reparte, Aron, ¿eh? Es para repartir, ¿vale? Bueno, sí, pero es para repartir. Ya va a terminar. ¡Uy! ¡Ay, qué pena! ¡Vamos, Núñez! ¡Qué buena, Joan! ¡Qué bien, Joan! Bueno, la he echado por eso. Luego, las repeticiones de Alecán. ¡Dale, dale, dale! Dejad de respirar un poco. ¡Dale! Ya negocio y ya está publicado. ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos, Óscar! ¡Vamos, Óscar! ¡Cuidado, cinco! ¡Ay, Dios! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Mirale! ¡Habla la pincenna! ¡Ay! ¡Cómo ha fallado ello, muchachos! ¡Claro, mariago ahí! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Que ansias! ¡Que ansias! Esa es tuya, Lucas. Bien, portero. ¡Paffiar! ¡Athleti, athleti, athleti José Magí! ¡Athleti, athleti, athleti José Magí! Jugando, ganando, peleas como el mejor